Hola amigos, soy Emilio Palacio y esto es Hispano Post. Rafael Correa estuvo en Cuba para despedirse de su amigo, el sanguinario dictador Fidel Castro. Escuchemos lo que dijo en La Habana. Bertolt Brecht decía que solo los hombres que luchan toda la vida son imprescindibles. Entonces, conocí a Fidel y sé que jamás buscó ser imprescindible, pero sí que luchó toda la vida. Fidel luchó toda la vida. No entiendo muy bien qué fue lo que quiso decir Correa con esto, porque lo que hizo Castro toda su vida, desde antes incluso de llegar al poder, fue fusilar todos los días, mentir todos los días, destruir empleos todos los días, echar cubanos al mar en balsas para que se los coman los tiburones todos los días. Pero teniendo en cuenta una cosa, y esto es algo que no se lo dice siempre, pero es muy importante. Castro sembró el terror y le hizo daño no solo a sus opositores, sino también a sus propios colaboradores. A mí me parece que ese rasgo de Castro, de perseguir a sus propios amigos, es el que más le encantaba a Correa. Castro mató al Che, lo mandó a Bolivia, donde no existía ninguna posibilidad de que un grupo guerrillero sobreviviese. Y todo porque el Che no quería el acuerdo que Castro estaba negociando con Rusia, sino que quería pactar con los chinos. Así que Castro se deshizo del Che. Castro mató a Camilo Cienfuegos, lo metió preso 30 años a Uber Matos. Los dos habían sido comandantes guerrilleros en la Sierra Maestra. Se calcula que la lista de castristas fusilados por Castro es casi tan extensa como la lista de los anticastristas fusilados por Castro. Y esto es algo que lo tenemos que saber, porque así se explica que en estos momentos en Ecuador, el enfrentamiento más feroz es entre los mismos correístas. A Galo Chiriboga algunos correístas se lo quieren comer vivo. El contralor Carlos Poli sabe que el barco se hunde, así que ya comenzó a sacar algunas porquerías al sol. El legislador Viteri alfombra de Correa tanto tiempo. Está dinamitando el correísmo con sus denuncias sobre Petroecuador. Y Correa le hace la guerra a Lenín Moreno. Lo desmiente, se le burla, lo hace quedar como estúpido ante los votantes, que por eso, claro, le dan la espalda. Pero hay algo que los amigos y ex amigos de Correa deberían agradecerle al cielo. Me refiero, estoy hablando de Ramiro González, Jimmy Jairala, Tico Tico, la izquierda democrática, Lenín Moreno, la jueza Collantes, que si Correa hubiese seguido en el poder, habrían acabado muertos. Ellos también, o en la cárcel, como Camilo Cienfuegos o como Uber Matos. Se salvaron porque la manera de Correa, de luchar toda la vida, menos mal para ellos, es un poquito especial. Miren ustedes cómo lucha incansablemente. Miren ustedes cómo lucha incansablemente. En tu vida. Amor, amor, estudios no incluyendo. ¡Aplausos! 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 ¡Qué manera de luchar! ¡Qué manera! Esta lucha sacrificada de Correa, por supuesto, seguirá después de entregar la presidencia en mayo. aunque yo apuesto que entregará el poder antes de mayo, escúchenme bien, solo que no luchará con su plata, sino con la nuestra, y no en Ecuador ni en la maravillosa Cuba, sino castigándose con los placeres de la Europa capitalista, sacrificándose en su departamentito en Bruselas, bicicleteando todos los días, yendo de compras todos los días, bailando y chupando todos los días, cantando con Ripardo Patiño todas las noches. Porque como hubiera dicho Bertolt Brecht si lo hubiese conocido a Correa, los dictadores que chupan y bailan todos los días, esos son los comunistas imprescindibles.